¡Venga! 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 Yo he mencionado huelga en todos sectores Huelga, huelga y son mayores y pago ese gran daño los estudiantes que daño no pierden con seguidores Como buen venezolano de estudiantes de conciencia utilicemos violencia a bien un libro en la mano y estudiemos día a día falta un título tener y así poder defender la patria con gallo ardilla como progresa señores el bienestar nacional solo se oye mencionar huelga en todos los sectores huelga, huelga y son mayores y paga ese gran daño los estudiantes que el año no pierden por seguidores como progresa señores el bienestar nacional solo se oye mencionar huelga, huelga y son mayores y paga ese gran daño los estudiantes que el año no pierden por seguidores